La madre del rey Felipe y su consanguinea disfrutan de los últimos días en Palma de Mallorca. Las tradicionales vacaciones de la familia real en Palma de Mallorca concedieron más de un titular digno de análisis en la prensa. El reencuentro de la reina Sofía con la reina Leticia fue un momento que quedará grabado a fuego en la memoria de los palmesanos que fueron testigos de las salidas y paseos de las aristócratas por la isla Balear. Junto con las reinas también estuvieron la princesa Irene, la princesa Leonor, la infanta Sofía y por supuesto, el rey Felipe. Tal como se pudo conocer, el jefe de estado y su familia se marcharon con rumbo desconocido a disfrutar de unas verdaderas vacaciones, sin estar pendientes de la presencia de los reporteros y paparazzis y sin cumplir con las obligaciones institucionales. Por su parte, la esposa del rey Juan Carlos decidió permanecer unos días más en la isla en compañía de una de sus personas favoritas, su hermana. Para la madre de la infanta Cristina y de la infanta Elena, Mallorca es un sitio privilegiado en el que no solamente puede disfrutar del sol, la playa y de la mejor vista del Mediterráneo, sino que también posee un patrimonio histórico y cultural que se convierte en el principal atractivo de los turistas y en uno de los puntos más destacados para reencontrarse con amigos. Según las fotografías que cobraron trascendencia pública, la reina Sofía y la princesa Irene habrían planificado una cita con la princesa saudí, al-Yohara, y su hija Magda quienes también están vacacionando en dichas playas. Cabe destacar que la amistad de la Royal Siah tiene larga data, de hecho, cada vez que coinciden en un territorio en común, se pondrían de acuerdo para compartir una velada. Una reunión amistosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.